Este embotellamiento de carros quedó atrapado en un bosque de Bélgica durante 70 años. Estas imágenes espeluznantes no son una escena de The Walking Dead. Fueron tomadas en realidad en uno de los mayores cementerios de automóviles en el mundo, el cementerio de carros de Châtillon, Bélgica. Según la leyenda urbana, estos autos fueron dejados atrás por los soldados estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, que no pudieron enviarlos de vuelta a los Estados Unidos, debido a los altos costos del traslado, por lo que decidieron ocultarlos en un bosque hasta que pudieran volver y recuperarlos. Sin embargo, ni uno solo fue reclamado, quedando todos estos autos abandonados y olvidados. Los lugareños discrepan y dicen que es simplemente un viejo vertedero de coches de los vehículos fabricados después de la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado, había cuatro cementerios de automóviles en Châtillon, con nada menos que 500 vehículos antiguos. Desafortunadamente, la mayoría de los coches fueron robados y removidos por los lugareños y debido a cuestiones ambientales, todos los cementerios fueron despejados en el 2010. ¿Cuál creen ustedes que sea la verdadera historia detrás de este peculiar cementerio de automóviles? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más videos como este. Y comparte este video con todos tus amigos.